Para hacerle frente al COVID-19 y además de garantizar la prestación de un buen servicio a los pasajeros, Franja Fucsia, la empresa de servicios de taxis en Valledupar, implementó protocolos de salubridad en la prestación del servicio. Nosotros como empresa, por supuesto, en la parte operativa para con los taxistas, en principio le hemos entregado a los taxistas más de mil tapabocas a igual cantidad de taxistas. Los taxistas, antes de salir, nosotros le mandamos unos mensajes a través de nuestros canales de comunicación para que ellos diligencien la aplicación del Corona App, para que envíen la información de su estado de salud actual antes de salir a trabajar. Una vez que el taxista sale, sale utilizando, haciendo uso correcto de su tapabocas y de sus desinfectantes dentro del carro para permanentemente estar haciendo la desinfección de su vehículo de las partes inertes. A los taxistas, nosotros en nuestra empresa, desde las 6 de la mañana, les tenemos un punto de desinfección en donde ellos pueden, de forma gratuita, hacer la desinfección general de su vehículo, partes inertes y ductería del aire acondicionado. Nosotros a nuestros taxistas también les estamos facilitando la instalación de un protector divisorio de la parte delantera y de la parte trasera para reducir ese contacto entre conductor y usuario. Eso se lo estamos facilitando para que todos nuestros taxis, en un corto tiempo, tengan ese dispositivo de división y de protección entre las partes. Nosotros a nuestros taxistas también, al interior de nuestra oficina, les estamos haciendo el control de su temperatura cada vez que llegan a nuestra oficina. Ellos diariamente deben llegar a nuestras instalaciones y diariamente les estamos haciendo el control a través de un dispositivo, es un termómetro termográfico digital donde nosotros podemos obtener de manera inmediata su temperatura y hacemos control de la misma. Taxista que tenga de repente una temperatura por fuera de lo normal, inmediatamente lo llevamos a que se haga sus controles en su Secretaría de Salud y para efectos de descartar cualquier probabilidad de riesgo. En las instalaciones de la empresa, los empleados en la parte administrativa cumplen con las medidas impuestas por el gobierno nacional para contener así la propagación de la pandemia por el coronavirus. La desinfección en cada vehículo de servicio público es fundamental para combatir el virus que azota la capital del Cesar en el país y en otras partes del mundo. Los taxis de Franja Fucsia cuentan con un separador para evitar que los pasajeros tengan menos contacto con el conductor. Esta medida es una de las tantas que aplican los conductores, quienes no han dejado de elaborar desde que inició la emergencia sanitaria. La parte administrativa también tiene como deber, antes de salir de sus casas, también diligenciar la aplicación del Corona-A, porque eso es obligatorio para que lo realicemos todos los que estamos trabajando. Y aquí al llegar a la oficina, antes de ingresar, ellos tienen que desinfectar sus zapatos en unos tapetes que tenemos humedecidos con hipoclorito y otro tapete para secar los zapatos. También hacen su proceso de desinfección de manos y hacer uso también de todos los implementos de bioseguridad, como el tapabocas, careta y también permanentemente el gel desinfectante. Bueno, decirle a la gente de Valledupar que sé que sienten de repente alguna angustia, algún temor cuando van a subir al transporte público, invitarlos a que con nosotros pueden tener la confianza y la tranquilidad de que por lo menos de nuestra parte se están ejecutando los protocolos de bioseguridad que nos permiten a nosotros hacer que esta estrategia, esta gran estrategia, por lo menos le dé la tranquilidad y la confianza a la gente de que de parte nuestra se está realizando lo que nos corresponde. E invitarnos a todos para que también hagamos lo que nos corresponde a nosotros de manera personal y particular, y es también realizar todos estos protocolos de bioseguridad para garantizar entre las dos partes que el riesgo sea reducido al mínimo. Muchísimas gracias y me despido con el saludo que de aquí en adelante debemos darnos los vallenados. En vez de ahora darnos la mano o un abrazo, con Franja Fucsia nos despedimos con nuestro corazón fucsia.